Y bueno brudas, en este video, como vieron en el titulo, vamos a estar jugando Minecraft. Básicamente, vamos a estar viendo como es, como se juega y como está actualmente el multijugador. Antes que nada les quería decir que se suscriban, activen la campanita, comenten y compartan para que de por si tengamos más contenidos de calidad. Síganme en mi Instagram que se los voy a dejar por acá. Ahí es donde subo contenido activo de vez en cuando. Y también aviso cuando subo video de cuartanón. Y acá les voy a proceder a mostrar el juego que está, lo estoy usando como trípode, porque, porque bueno, yo soy, yo soy, yo soy una persona muy humilde. Y acá tenemos el juego, el famoso ansiado Minecraft. Acá tenemos un Minecraft, vamos a aprender la Play, y de vez en cuando vamos a estar viendo la nueva. la que me cuesta. Siempre me cuesta abrir los jueguitos, loco. Aca está, el disco, ahora lo ponemos así, Tuki, Tuxon. A ver, ese es Minecraft. 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 Acá podemos ver que tiene carga que dice nuestros mundos, y yo me platine el Minecraft. Y antes que nada decirles que si tienen algún hermanito, si tienen algún amigo, o que si tienen un perro, un gato, lo que sea. Este juego es ideal en Play 3 y en Play 4, ideal para pasárselo en Platino. Si lo querés hacer más rápido y en ayuda con acompañamiento de alguien, vas a poder llegar más rápido al Platino. Acá tenemos nuestros mundos, en Jale la Cadena. En donde completamos nuestro Platino, es en Jale la Cadena. En donde eliminamos al dragón, es en Jale la Cadena. Y en donde tenemos todas nuestras cosas, es en Jale la Cadena. A medida vaya avanzando el juego, les voy a mostrar un montón de cosas que tiene el mundo, y barra mundo de mi hermanito, que tiene un montón de cosas. Así era mi casa antes, era esto, era mi casa así, y esto. Era arriba y abajo nada más. Y yo la grande. Acá tenemos 12 diamantes, porque los otros me los gasté para conseguir algo llamado que es la reparación. Y esta es mi pieza. Y yo, a mi me encanta ser ordenado, así que, o sea, esto lo dejé acá porque esto me lo tendría que llevar. Así que esto me lo llevo. Y todo esto en nuestros cofres, con un montón de cosas. Y acá tenemos acá tengo mi alita, que no me sale de hacer muy bien las cosas, a ver si que no. Acá tengo todo ordenado, así. Tuxon, tuxon. Ahora esta parte que está oculta, tiene bastante cosas. Ah, mira, acá tenía coso. Y acá, acá pasamos y tenemos mi cultivo, esto lo hice yo, en survival. Y otro cultivo, aparte, de hombro. con un gos. Con un, este lo hice yo, no me mire ningún tutorial, porque a mí no me gusta así, mirar, copiar, y hacer exactamente lo mismo que en otros videos, porque a mí me gusta más aquí. Y, tenemos talladas del cultivo, las, pero al cultivo hace infinito. Acá tengo mi, mi librería. También con un montón de cosas. Y acá, a una cuadra. Acá está llena, así que me lo voy a comer todo después. Acá tenemos mi, mi parte de hacer pociones, que estaba haciendo, no sé qué pociones estaba haciendo. Acá tenemos mi cocina. No cocinó un pingo. Acá iba a hacer algo, pero no, no le hice nada. Acá ustedes lo verán, y dirán, es una mina. No, no es una mina, es un laberinto. Que nos lleva a mi granja de animales. Tenemos pollitos, ovejas, chanchos. Acá me explotó un kilper. Y acá tenemos vacas. Y acá tenemos mi caballo. Y otro caballo que lo aconseguí, no sé cómo, pero lo encontré al lado de mi casa. Y por acá salimos por el patio. Te muestro este rápido, porque capaz a usted no le importa, pero a mí sí. Y este es nuestro coso, de que salimos de acá, y granja de coso, y de acá. Y acá, allí, ya sé que la rompí, pero bueno. Y bueno, ya por último lugar, a mi gran amigo, no sé cómo se llama. Y ahora, acá teníamos, teníamos pensado hacer nuestra granja de experiencia casera. Y la verdad que no funcionó, porque lo hicimos correctamente y no funcionaba. Es esa. Esa es mi casa. Mirá, miren todo eso. ¿Qué hace un kilómetro ahí? El culiao me va a explotar acá, salió todo. De la, ¿cómo se dice? Acá, donde marcamos al dragón. Y yo le hice esto y me salió más o menos como el culo. Pero bueno, algo hice. Y después... Esta parte de Jeren. Y la verdad que está bastante bonita, porque él la hizo él y yo no la había mostrado, porque soy re paja. ¡No! Ahora les voy a mostrar mi granja de experiencia real. Aca, loco. Uh, loco no. Uh. Loco. Ay, no. Me queda lo último, loco. Uh. Bueno. Se ve rápido. No. No. Acá está mi granja de experiencia, que esto sí, lo hice yo, mirando un video. Porque sí, tenía que ver un video para hacerlo. Y acá, mi granja. Tenemos dos granjas. Una granja de esqueletos y una granja de zombies. Básicamente las hice a las dos a la vez. Me celebra bastante bien. Y acá tenemos... Bastante coso. Bastante flecha. No, no me voy a quedar sin flecha. Armadura. Ah. Oso. Y huesos. Huesos. Flechas. Armaduras. Y arcos. Ah. Bueno, espero que les esté gustando el video. Ok. Y ahora les voy a mostrar el multijugador. Que sería como minijuegos y esas cosas. Vamos a entrar, vamos a unirse. A unirse a una partida de cualquiera. Y les voy a decir si es recomendable comprarse aún el Minecraft en la Play 3 o no. Y si no, cáguense. Nah, mentira, chicos. Bueno. Eh, eh. Uy, se cayó. Bueno. ¿Pero? Ah, este es un... Pero este es un campero del orto. Loca, dejarlo a pelabora. Pelotudo. ¡Pegale, pajero del orto! ¡Lo tenés frente! Ah, no es un pelotudo, no. No, 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 no. No puede ser tan pajero. Me traje un agua porque no doy más del calor. Encima estoy grabando con... Pero... 38 grados. Miran, tres. Por favor. Pero están haciendo... ¡Son tres, hijos de puta! Voy a empezar la partida del orto porque la verdad es que quiero matar a alguien. La verdad es que yo quiero matar a alguien, pero no me dejan matar a alguien porque, loco. Encima. Hay pelotudos que juegan de a dos con sus hermanos. Incluyéndome. Pero bueno. Por lo menos. Pelean. Hasta la muerte. Y no van los dos justitos como diciendo, bueno. Vamos a perder tiempo. Por eso... Es mejor. Por favor. En fallout. Edición. 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 Chavales. Les aconsejo. Por favor. Jueguen a multijuador. Traten de entrar o jueguen a dos con sus hermanos o que no tienen hermanos y pueden iniciar una partida solos. Y se les van a unir personas porque, como yo... Pero no les va a pasar como estas pelotudes. Así que... Espero que les haya gustado mucho el video. Espero hayan visto algo. Les haya divertido algo. Capaz que no. Capaz que sí. Solamente les digo que... Que... Suscribanse. Activen la campanita. Comenten y compartan. Y como no. Siganme en mi Instagram. Porque... Puede ser que mi internet date como el culo. Pero puede ser. No sé. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si quieren otro video. Otra cosa así. De videojuegos. Pidármelo. Y yo con mucho gusto se los trae. Que tengan un lindo día. Linda noche. Linda tarde. Linda amanecer. Día lo que sea. Porque yo... Bueno... Me voy a jugar a algo. En el culo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.